Repasamos. Llegamos a la sexta carrera del campanato, gran premio de Italia, de la Emilia Romagna, en el circuito de Imola. Seguimos sextos del campanato, cumpliendo el objetivo de temporada, que era sexto mejor, por ante de Hasi de Mercedes, que solo tiene 6 puntos. Mientras que en pilotos tenemos a Lando y a noveno con 13 puntos, por ante de Wanyuzu con Williams, mientras que Piestri tiene un soberano 0. Pero, eso sí, hay que decir que en las dos últimas carreras se ha espabilado bastante el amigo Piestri. No ganas de ver a Piestri en el juego nuevo, porque aquí empezaba bastante nerfeado por el mero hecho de que era Rookie. En mi opinión, demasiado nerfeado, te diría incluso. Pero, en este F1 Manager 24 tiene que estar bastante más arriba, evidentemente. Bueno, vamos a mirar en los coches, no hemos superado inspecciones. Vamos a reemplazar. Aquí era la suspensión y el coche 2 también suspensión. Veremos luego, 30 potencia, motor 49. Vamos a poner motor nuevo. Vale, 150ers, vamos a meterle nuevo. Total, va a ser el último capítulo que hagamos, así que está bastante bien. Vamos a ir todo a 100. Bueno, caja de cambios está en 94. Hemos cambiado las dos cajas de cambios en Miami para los dos coches, así que... No debería haber problema en ese aspecto. Motor, aquí hacemos lo mismo. Vale, y aquí la misma. Y caja de cambios a 90. Así que poquito más, vamos a continuar. Gran premio de la Milarramaña, que ahora tenemos en 15 días. No desahorres de pilotos, Piastri nos sigue en el 79. Le ha subido un punto en control, de 86 a 87, y uno intacto, de 70 a 71. Mientras que Lando sube también un punto de adaptabilidad, de 79 al 80. Y Drugovic sube, uno en paso por curvas y otro en control. Y sigue con media de 78. Que Drugovic tenga casi la misma media que Piastri... Es que está muy mal hecho, la verdad, las medias. Están muy mal hechas. Tenemos que hacer el calendario de entrenamiento. Están de por sí bastante cansados, por lo que veo. Vamos a dejarlo así. Dentro de lo que cabe... Si no quiero que se me mueran en el intento. Es lo único. Así que nada. Calendario para este mes confirmado también. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Tenemos pocas existencias, pero bueno. Como digo, es la última carrera que vamos a hacer en este juego. Así que requiere una respuesta. No quiero rechazar. No quiero a la junta. No quiero encima acabar... Acabar esta serie... Echándome, ¿sabes? No me apetece. Perdón. Fin de semana. Fin de clasificación ATA. Es decir, Q1 con duros. Q2 con medios. Q3 con blandos. Así que eso. Vamos a revisar objetivos de rendimiento. Llegar a la Q3 es posible. Lo de posición en clasificación también. Carrera, posición de final. Decimos segundo mejor. También con Norris al menos es factible. Más que factible. Y la racha vamos a mantenerla. Así que poquito más. Nos vamos a... El gran premio de la Emilia Armaña. ¡Hola! Bienvenidos a la esperada sesión de clasificación. Este fin de semana tenemos normas revisadas para el formato de clasificación. Los equipos estarán limitados a compuestos duros en la Q1, a medios en la Q2 y a blandos en la Q3. ¿Cómo ves a Lance Stroll? ¿Qué crees que puede hacer? Ya vimos su gran tiempo de vuelta del entrenamiento. Un gran modo de llegar a la clasificación. Pero ya sabemos que el rendimiento de los entrenamientos no siempre garantiza el éxito el resto del fin de semana. Y no pueden perderse la clasificación, que está a punto de empezar. Vale, pues nada, neumático duro. No hay mucho más que pensar. Voy a hacer que le voy a poner dos vueltas y vamos a esperar a hacer la clasificación. Porque solo tenemos un intento. Solo podemos usar un juego, hasta donde yo sé. ¿No? Sí, solo podemos usar uno. Veis que el otro está bloqueado. Así que, pues eso. Se sacan el apiastre. Ahí sale el apiastre. Aquí. Radio, check. Radio, check. ¿Qué onda? Radio, check. Primero sector de Piastri, veinticuatro o no? Veintitrés, cinco, seis décimas. Le ha quitado en un sector solo Lando Norris. Cuidado, osea. Segundo sector, veinticinco, seis. No está lejos todavía Lando. Pasamos del veinticinco seis al veinticinco cinco. Aquí ha perdido solo una décima. Piastri va a hacer un recalentamiento y va a volver a salir y va a volver a apretar y poquito más. Espíodris ha hecho un quince, cuatro. Y Norris ha hecho catorce, cinco. Osea, nueve décimas le ha metido. En nueve décimas le ha metido. Piastri sigue. Norris va a entrar en boxes ahora. Vamos a ver, piastri segundo intento. Veinticuatro, cuatro. Es peor sector. Veinticinco seis, segundo sector, que son milésimas. Está medio segundo de Albon, eh. Cuidado. Quince, cuatro. Mejora una décima. Veinticinco seis, muy buen primer sector de Piastri. Vamos ahora al segundo. Décimo séptimo, fuera. Mejora medio segundo, eso sí, pero... Norris se queda donde estaba, nueve décimas. Hamilton Ult, pero que les pasa a los Mercedes, loco. Russell viene mejorando. Hamilton va a salir último. Vamos a esperar a Russell. A ver, Norris está dentro, porque ya han acabado todos. Prácticamente queda Norris, osea, queda Russell nada más. Y Tsunoda. Russell va a pasar, supongo. Uy, va, por los pelos. Décimo quinto. Echa fuera a Albon. Tsunoda, fuera. Y Albon... Trece. Echa fuera a Russell. Los dos Mercedes, fuera. Dieciséis y veinte. Madre mía. Madre mía, los Mercedes. Hostias. Piastri ha clasificado dieciocho, y Norris muy... bastante... ...ahogadamente en... en Q2. En Q1, Russell requierda a Piastri, Tsunoda y Hamilton. Madre mía. Q2, que ha quedado... Hemos quedado decimocuartos con Lando. No había mucho más, eh. Por eso lo he simulado. Hemos caído junto a Zuck es el dragón décimo, Hulkenberg doce, Botas trece, Lando catorce y Debris quince. Y la pole ha sido... Para Carlitos. Pole para Carlos Sainz, Pérez segundo, Leclerc tercero, Verstappen cuarto, Stroll quinto, volante de Alonso. Ok. Con séptimo, Albon octavo, Gasly noveno y Magnus en décimo. Salimos décimo cuartos y décimo octavos. Shhh. Es el día de la carrera. Todos están listos y deseando empezar. Imola recompensa la constancia, como demostró Nigel Mansell en 1992 al ser el primer piloto en ganar los cinco primeros grandes premios de una temporada. ¿Alguna impresión sobre lo que estará pensando Carlos Sainz? No hay duda de que disfrutará al frente de la parrilla. Es una pole muy merecida y una gran oportunidad para llevarse el trofeo a casa. En las gradas la ola roja no se detiene. ¿Quién se subirá a lo alto del podio de Imola? Vale. Pues nada, vamos a mirar estrategias. ¿Medio duro o blando duro? Y blando ya por los pelos y el duro también pues medio duro. Vamos a poner medio duro para ambos y se han sacado. Yo creo que vamos a hacerlo todos iguales además. Piestri. Voy a ponerle a tope para poder tirar con él de gasolina prácticamente una parte de la carrera y hilando no me hace falta tanto. Así que vamos por la carrera. Aquí en Imola los pilotos están listos para las 63 vueltas del gran premio de Emilia Romagna. Hoy veremos de lo que es capaz Charles Leclerc. La tercera posición en la parrilla es muy buena y puede reportarle bastantes puntos si la sabe jugar. Va a ser una gran carrera seguro. El público aguarda en pie el comienzo de este gran premio de Emilia Romagna. Vamos a ver la salida. Hay gente con blandos. Hay bastante gente con blandos. De hecho la he liado porque no he puesto todo a tope. Se me ha olvidado. Ya están. Colestando la mim Chrysan JesucrITandan. Algunos culturales locales 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 locales. por여 hoy tienen unブon strojo en medio duro de la forensica. Da aproxata la limón de grón y beetje en el es savior y conclusiones. Las camas muri Lithuaciones locales 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 con ayudarán hechoействos a ad Natale el cambio de emilia empresario. Esque el cambio actual del tratamiento cubículo, estudios 2000 pedos r was Goldilート. IGOR ли a la mataron alcion de logome de守ro hambtill ad material- אחos urbanos locales 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 para met domen Com�� oil. Lando 14 de Piestri, 18. Voy a ponerles que sean agresivos en los adelantamientos. Si no en Nimola no adelantas. Norris adelantó a Botas, está 13. ¿Dónde? ¿Dónde adelantó? Ah, en Piratela. En Piratela por dentro. Un adelantamiento. Me está Lando también con Hulkenberg. 12, ahora tenemos a Hulkenberg, que lo hemos visto ahora. Vuelta rápido de Verstappen, por cierto. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 3, 3. 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 7. Quilando por fuera en Pinatela a Azu, siendo por esa posición número 11. Tiene el interior en acuaminerales. La aguanta por fuera a Azu de momento. Piestri. Cuarenta la izquierda. Décimo sexto. Ha adelantado dos posiciones. Una en Pinatela por fuera. Y la izquierda con Blando. No está nada mal el comienzo de Piestri. La verdad, Blando acaba de adelantado a Azu cuando lo ha adelantado. Ahora podremos verlo en imagen el McLaren. Variante alta supongo, ¿no? Y una preciosa maniobra del McLaren. La llegada. Ojo a Ghastly, Lando. Lando décimo. Ojo a Ghastly, Lando ya está en puntos. Ok. Rapper mode push. Key thing is to keep the tire in good shape. Keep the tire in good shape. Copy. Que sea. That's a! Pretty. ¡Qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado ahí con Ghastly? ¿Qué ha pasado? Ghastly estaba justamente detrás nuestra. ¿Nos ha sido con Zu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 19-3... 18-6, se me ha juntado otra vez. No tenemos más ritmo que William en esta carrera. En esta carrera estamos yendo lentísimos. Nada que ver. 9-1, 19-2, 19-2, 19-3... 19-9, piastre. Se me han vuelto a ir. Mientras tanto los de detrás están en 20. Estamos metiéndoles un churro. Tanto a Riquiardo como a Sonoda que además están peleando entre ellos. Nos viene estupendamente. ¡Habido toque entre ellos! Entre Riquiardo y The Breeze, perdón. Sonoda no está en stake. Tenemos a Riquiardo en problemas. Esa era la séptima curva. Sin mucho espacio para moverse. Y el impacto en el coche es muy claro. Eso habrá afectado a su confianza, sin duda. Tiene que ser un trago amargo para el equipo, que lo ve todo desde el garaje. El subscribers Y el video 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 ¡Bandera roja! ¿Qué ha pasado? Tengo que mirar las vueltas que tengo, porque ya podemos cambiar la altura. Vuelta 12, vamos a cambiar la altura. Otra cosa es que de Rikierdo otra vez, con... Esta vez sí que he ido con su... ¡Hala! ¡Venga! ¡Hamilton! ¡Me lo he comido! Gerencias, la verdad. Sexto y décimo. Mático duro. Lo que no sé es... Claro, es que el duro lo iba a meter en la vuelta 30, no llego. Habrá que meter un duro y luego un blando al final de la carrera. Otra cosa... Otra cosa, poquito se puede hacer. En breve, va a continuar la carrera. Se apagan las luces y allá vamos. Hemos cambiado todos, pero hay mucha gente con blando. A ver, es mejor dejar el blando para el final, yo creo. No jodos, pero no hay mucha gente con el duro. Pero, ahora me acabo de hacer su Ibastiã. Es que no hay mucha gente con el duro. A ver, no hay mucha gente con el duro. O sea, si no hay mucha gente con el duro. Eso es lamento. Y hacia allá. A ver, no hay mucha gente con... No hay mucha gente con el duro. Entonces llevamos todo a Piestri. Matico hablando En esta ocasión nos hemos ido de Zuida a algo, ¿no? Con el mero hecho de poder haber implementado antes Y piastre y poscarencias, encima con el duro Matico hablando También la volto adelante a la piastre. Andona amarilla. ha tenido una salida, nos viene bien eso en verdad con Lando la vamos a pasar muy mal eh, hoy vienen todos con un neumático blando y medio a lo menos que simula y adelantarnos tan fácil, pero no, si nos van a pasar con C. Que no pongamos nosotros luego el neumático blando, lo vamos a pasar bastante a regular Piastri pues llega ahí luchando con Hamilton, estamos a 7 segundos ya de Russell, no hay que hacer eh, con Piastri no hay que hacer que ha pasado? Piastri. Acérdate, puede ser. Puig o no. Virtual safety gun, que ha pasado? Piastri. Aferro flaco. todo son vulvas. Por mandarle a apretar. Y se ha ido fuera. VSC, VSC. Vamos a aprovechar. Voy a intentar cargar todo a tope. Full Camber solo ha bloqueado. VSC ending. Confirma. Vale, nos hemos ido de Zu a nueve décimas. De momento bien. 72%. Tanto a Stroll como a Magnosan. Que está haciendo un buen tapón. Le ha metido con 5 segundos a Magnosan. A Magnosan. No, no, no. 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 Carlos ha parado por serlo. A poner duro. Venía hablando. Dura poco blando por eso. En verdad. Se me han ido ya. Se me han ido. No dura nada la batería, tío. No me dura la batería a tope en toda la vuelta entera. O sea, es una cosa increíble. 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 Lo que se trova la batería. En todas partes. ¡Gracias! Llamo a Carlos pegado, que me va a romper las pegatinas. No me pasa todo. Se anda defendiendo bastante bien en Orlando. Paro checo. Me ha metido 5 segundos. Estos ya había parado. Mándonos en esta tierra de nadie. Vuelta. Están en 18. Muchos. Bueno, como Mándonos en realidad. Están 16. Están en el medio, por ejemplo. Es que el blando no aguanta. Vamos a pararlo. Si le pongo el blando... Están 20 vueltas. Vamos a poner el medio. Es que no tengo medio. No tengo medio nuevo. Tengo que poner un blando. La vuelta siguiente. Vamos a poner el blando a ver. Si. 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 Confirma. La última parada. Bueno. Si es que me llega el blando al final. Cosa que dudo. Bien. Bueno. Una parada. Adear la parada. Estamos en un décimos. Ah bueno, a tope. Vale. Sí, debería de llegar, la verdad, pero bueno. Para Fernando, para Blano también. Creo que va con duros. Primera vuelta. Es que mi vuelta no es válida. Ya está, ya lo hemos pasado. Era como un segundo más rápido. Y sin apretar con el matico, para ahorrarlo. Y ya estamos en puntos con Lando. Décima posición. Dentro de los puntos. No. 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 Y Astral es imposible ya, aunque queden 15 vueltas, ¡hí de coño yo! Cierro el safety car, no sé quién se ha dado la hostia, pero vamos a ahorrar, está estrellado, bueno Hamilton, curva 18, es la misma de Piastri, igual que Piastri, exactamente igual que Piastri. Vamos a empezar a programar Boxes, se ha cerrado Has, temática delantero izquierdo, con el delantero izquierdo. Quedan 10 vueltas. Quedan 10 vueltas, vamos, debería. Debería de llegar. Quedan 10 vueltas. Vuelvo. ¡Vuelvo! Sip. 15-9, dos segundos ya ha quitado Gasly. No llega ni fumando porros. Bandera amarilla, sector 2. Fernando. Madre, que estaba quinto. Ya, ya, okon, hola. 4,6, cuatro vueltas. Me ha sobrado un neumático al final, el cincuenta y pico por ciento. Bueno, pues vamos a acabar esta serie, porque va a ser la última que vamos a hacer en este final. Puntos con Norris otra vez, creo que ha puntuado en todas, menos en Miami, por la lluvia y un poquito más. Última vuelta para Carlos, que va a ganar, va a arrasar 8 segundos con Verstappen. Una vuelta para Lando. Ahí está Carlitos, ganando en Imola. Creo que ganó Carlos también aquí la primera temporada cuando íbamos con Mercedes, os decía. Tenía muchos meses de aquello, pero diría que sí. Verstappen segundo, Pérez llega ahora por los pelos. Pude para Pérez por los pelos por ante de Leclerc. Fernando quinto, Stroll sexto. ¡Mira Lando! ¡Mira Lando dónde queda! Me va a faltar una vuelta. Qué pena. Vamos a ver a cabo octavos con Lando. Y Magnus un décimo. Carrera 1 de Lando, otra vez más. Una vez más. Una actuación notable la de Lando Norris hoy. No había muchas expectativas hoy, pero ha luchado duro y ha terminado en los puntos. El equipo ha estado esperando pacientemente y ahí vemos lo mucho que esto significa para todos y cada uno. Y Carlos Sainz se sube al podio. Uno más que el español suma a su palmarés. Qué gran manera de lograr la segunda victoria de la temporada. Menuda actuación la de hoy. La F1 se siente como en casa en Italia. Y lo mismo puede decirse de esos tres pilotos. Con ese resultado en mente, ¿cómo crees que estará ahora el equipo McLaren? Tendrán sentimientos encontrados. Algunas cosas han ido bien, pero otras no. Creo que su principal objetivo ahora será buscar la constancia que... Y echar a Piastri porque... Madre mía, menudo pedazo de cono que es en este juego. Y eso es todo por nuestra parte desde Imola. Para el próximo Gran Premio no olviden acompañarnos al famoso circuito de la ciudad de Mónaco. Prepárense para una de las carreras más legendarias de la temporada. Pues ahí está, victoria de Carlitos. La vuelta de Arpe se la lleva Fernando con 15-7. Con Lando nos hemos quedado dos décimas de la vuelta rápida. Nada mal, la verdad. 1-15-9-3-4. Y Carlos, pues eso. Victoria hablando de Verstappen y de Pérez. Piastri pues ha dado una hostia y se ha hecho otro cero. Y Lando pues ya está noveno en pilotos con 15. Y líder, Fernando, dejamos... Hostia, mira. Vamos a acabar esta serie con liderato... Con empate a puntos. Con 106 puntos. Fernando y Verstappen. Leclerc, 92. Cuarto Pérez con 88. Con Lando acabaremos noveno. Y en Constructores, McLaren, pues quinta. Sería quinta incluso por delante ya de Williams. Y Mercedes, pues con 6. Que ha hecho otro cero, otro ridículo. Más. En paradas, pues en la parada de 2,7 de Lando. Estamos segundas, perdamos el liderato. Y en informe, pues... Piastre no ha llegado ni a poder hacer la parada. Y la parada que ha hecho Lando nada más... Pues así era la de 2,7. Recordad que íbamos a ir a dos paradas, pero hubo una bandera roja. Que nos hizo cambiar a... A duros en la... En dicha bandera roja. Y luego una parada en... En verde. Y acabamos a... Nos vamos con 3 milloncitos. De... De Ímola. Pues nada, hasta aquí fue una Manager 2023 por este año. Espero que os haya gustado esta serie. La verdad. Hemos acabado... En las 6 carreras que hemos hecho. Pues mira. Hemos acabado quintos. Hemos adelantado Williams incluso al final. Una Williams que ha mejorado mucho, eh. De la primera a la segunda temporada. La verdad. No tener a Sargent, quieras que no, también ayuda. La verdad. Y mira que el respuesta ha sido Ozu. Que tampoco es que sea la Divina Papaya. Pero bueno. Mejor es. Evidenta.